El Ministerio de Educación del Departamento de León recibió materiales educativos para niños y niñas de educación multigrado, educación especial y educación a distancia de las diferentes comunidades rurales. El día de hoy, 23 de enero, estamos recibiendo los paquetes escolares que vienen dirigidos a los niños y niñas del campo, es decir, educación multigrado, educación especial y la secundaria a distancia en el campo. Pero también vienen los maletines de los maestros y maestras, pero acompañados del material fungible para todos ellos. De tal manera que hoy no tienen necesidad de andar comprando sus materiales. Ya el Frente Sandinista, el gobierno del comandante Daniel Ortega y la cooperativa Rosario, ya les envía todo el material para iniciar con paso firme en acompañamiento directo a la familia. Asimismo recibió maletines y material fungible para maestros y maestras de los municipios del Departamento de León, donde se entregarán más de 30 mil materiales educativos y más de 36 mil mochilas. Sí, nos sentimos muy contentos, muy alegres, porque creo que esta es parte de toda la voluntad que tiene el buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, de facilitar estos materiales para los docentes, ¿verdad?, quienes somos los actores principales en lo que es el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Como parte de la restitución de derechos a los niños y niñas de educación inicial, se estará entregando material educativo este 27 y 28 de enero para acompañarles y motivarles a que asistan a las escuelas a construir su aprendizaje de manera integral. Para Crónica TN8 Excel Real. Emocionados y agradecidos, así fue el recibimiento de la llegada de las más de 46 mil mochilas para estudiantes y 4 mil bolsos y paquetes escolares para maestros de todas las modalidades en el Departamento de Chinandega. Y contentos porque esto viene a ayudar, ¿verdad?, a muchas familias de escasos recursos, ¿verdad?, y a la vez maestros, ¿verdad?, que necesitan de estos materiales para trabajar, para hacer más fácil el trabajo. Nosotros nos sintamos tranquilos, ¿verdad?, y no gastemos para materiales porque al final, pues, los ponemos en uso y a los niños sus mochilas escolares. Contento y en victoria porque vamos a beneficiar a muchos niños y niñas de nuestro centro, de diferentes centros de Chinandega, con los útiles escolares, las mochilas, ¿verdad?, para ellos. Las mochilas, por ejemplo, para los alumnos de las diferentes modalidades traen cuadernos, lápices, estuches geométricos y entre otros útiles escolares que viene a beneficiar a cada niño y niña para el ahorro en el inicio escolar 2024. Un ahorro que, gracias a nuestro comandante, pues, muchas familias podrán disfrutar y será un menos gasto económico para en estas fechas que algunas familias no podrán comprar una mochila, lo útil, ya que en esta entrega las mochilas para niños y niñas traen útiles escolares para que ellos puedan empezar su nuevo año ciclo escolar. El gobierno de Nicaragua hace esta entrega a través del Ministerio de Educación, garantizando de esta forma apoyo didáctico a los que más lo necesitan. El departamento de Chinandega está recibiendo más de 46.000 mochilas para niños, niñas de educación inicial, primaria regular, multigrado, primaria extraedad, educación especial y secundaria a distancia en el campo. También más de 4.000 maletines y paquetes para nuestros docentes de todas las modalidades. Estamos más que contentos porque la semana pasada llegó a nuestro departamento la merienda escolar. Para el fin de semana se estarán realizando festividades escolares, alegrías de regresos a clases en donde se entregará a los niños de educación inicial, primero y segundo grado, materiales didácticos. Crónica TN8 Andrés Bautista